Mi comentario en el día de hoy, miren, todos los miércoles, a partir de este miércoles, va a estar saliendo un artículo nuestro en varios medios nacionales, y en la versión de hoy vamos a hablar del desarrollo local y del gobierno local y desarrollo, es decir, cómo los ayuntamientos se la están pasando en todo este tiempo. Ahora, el próximo miércoles nosotros vamos a traer un artículo que tiene que ver con una premonición, tiene que ver, si se quiere, con una proyección de lo que pudiera pasar en este país si el gobierno sigue manejándose sin comunicación estratégica. Pero antes, hoy, yo le voy a dar un adelanto de ese artículo del miércoles que viene. Miren, la Segunda Guerra Mundial, más allá de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, también trajo consigo un millón de muertos. Ese es un aporte negativo de la Segunda Guerra Mundial al mundo. Pero, luego de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar la Guerra Fría. Y en el inicio de la Guerra Fría, un tratadista importantísimo en materia de comunicación y de medios, que fue capaz incluso de contradecir a quienes decían que en la comunicación existían cuatro elementos, emisor, receptor, mensaje y medio, y le dijo que el medio realmente era el mensaje. Yo me refiero a McLuhan, el que se refirió al concepto de la aldea global a mediados de los 60. McLuhan hizo aquello previendo la posibilidad del surgimiento de una sociedad altamente informada, sobre todo porque en aquel entonces ya empezaba a nacer la comunicación virtual, o más bien el Internet como medio de comunicación virtual. Sucede que a finales de los 80 se libera el Internet con la caída del muro de Berlín. Termina la Guerra Fría, pero también tiene lugar en ese momento el nacimiento, señores, de la revolución tecnológica. Nace con el Internet. ¿Qué pasa? Que esa revolución tecnológica y la existencia del Internet dieron lugar a la vez al nacimiento de un nuevo tipo de sociedad. Me refiero a la sociedad del conocimiento y la tecnología de la información en la que vivimos hoy. ¿Qué sucede y qué tiene como característico esa sociedad? Oh, que esa sociedad trajo también sus propios modos de informarse. ¿Qué tiene como característico esa sociedad, amigos del gobierno? Que esa sociedad, en esa sociedad, se democratizó el acceso a la información. Y hoy, el libro que lee Bill Gates, lo puede leer este humilde mortal, un Francis Blanc cualquiera, un carajo a la vela. Tiene acceso a la misma información que tiene acceso el multimillonario Bill Gates, o a la que tiene acceso Vexo, dueño de Amazon, o a la que tiene acceso Carlos Slim, el más, el mayor de los millonarios latinoamericanos, el mexicano, magnate de las comunicaciones. Entonces, ¿qué sucede? Como esta sociedad tiene modos particulares de comunicarse, también esta sociedad hay que saberla interpretar al momento de comunicarse con ella. Y si ustedes no interpretan desde el gobierno que tienen la necesidad fundamental de saber comunicar por las redes sociales, entonces se van a encontrar con que en cada ocasión que ocurra un hecho como el que Elvia acaba de plantear, que se publica un contrato desde la gente de DGI, de un amigo de la sociedad civil, cuando esa información sale, inmediatamente tiene que salir acompañada de una explicación. ¿Para qué? Para no darle cabida a que el pueblo empiece a malinterpretar las cosas. ¿Qué sucede? Bueno, que en ese nuevo tipo de sociedad llamado la sociedad del conocimiento y la tecnología de la información, los países desarrollados han tenido una lucha increíble por acometer un sinnúmero de políticas públicas para lograr lo siguiente. Se llama reducir la brecha digital. Reducir la distancia que hay entre quienes tienen capacidad para accesar a los medios de información a través del orden digital y hacerse evitar el analfabetismo digital. Ese acceso a la sociedad del conocimiento y la tecnología de la información en países subdesarrollados pasa por la lucha por reducir la brecha digital. Ahora, ¿qué pasa en los países subdesarrollados con esa reducción? Sucede lo siguiente. Hacemos esfuerzo increíble por reducir la brecha digital, pero perdemos de vista que al momento que a una sociedad que viene de un analfabetismo de alrededor de un 60 por ciento, tú le permites ese acceso libre a la información como se le permite, en República Dominicana, simplemente todo se convierte en un fiambre, en un cambalache, donde hay más face news que noticias reales. Todo se convierte, acuérdense esto, cuando la democracia se lleva al extremo, se convierte en libertinaje. Entonces nosotros asistimos a una sociedad que vive en un libertinaje de la información, en un libertinaje del acceso a la información, y eso hace que los gobiernos, aunque sean fuertes, se vean vulnerables frente a la sociedad. Esa es la necesidad, honorable señor presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, que ustedes tienen de comunicar con el mayor nivel posible, porque ustedes están comunicando dentro de la sociedad del conocimiento y la tecnología de la información. Luis, no están comunicando dentro del gobierno de Jorge Blanco, cuando todavía estábamos inmersos en la Guerra Fría, o dentro del gobierno de Antonio Guzmán. No, este es el tiempo de la sociedad del conocimiento y la tecnología de la información, y ustedes tienen que entender el valor que tiene informar del modo adecuado, y respetar la comunicación estratégica. Estar a la ofensiva en términos de comunicación, y no a la defensiva como ha estado el gobierno desde que entró a la posición. Yo sé que es un tanto difícil para quienes tienen poca experiencia de Estado, pero las consultorías están por doquier. Quienes conocemos del área estamos por doquier, particularmente dispuestos a colaborar a veces de modo altruista y gratuito. Porque lo que uno quiere no es que el gobierno de Luis fracase, porque si el gobierno de Luis fracasa, fracasa el propio país. Porque si el gobierno de Luis fracasa, fracasa la estabilidad de mi empresa. Que humildemente me he pasado años forjando una publicitaria y una consultora de urbanismo y de comunicación política, que gracias a Dios, hoy están establecidas. Entonces, en definitiva, Luis, valorar la comunicación estratégica, lo que manda es un mensaje de que ustedes están debidamente actualizados del contexto en el que se encuentran como gobierno, qué país están manejando, qué dificultades tiene ese país, y cómo hay que comunicarle de modo adecuado. Díganle lo que ustedes quieran a Joao Santana, díganle lo que ustedes quieran a Mauricio de Behingochea, díganle lo que ustedes quieran a los consultores, pero no se permitan obviar sus consejos. Porque al final, lo que se prepararon para eso fueron los consultores. Luis, si hay un limpia bota frente a tu casa, ese limpia los zapatos mejor que tú, porque su ejercicio es limpiar zapatos. Entonces, uno no puede querer hacerlo todo. Sé que no es el caso suyo, señor presidente, pero hay gente cercana a usted que entiende que puede jugar el rol de Buck Bunny, que puede jugar pelota él solo en un play. Batea, él mismo coge el rolling, él tira segunda, él mismo apara en segunda, y se hace un doble play porque él va a primera y también apara la bola que se la tira él mismo. Eso no sirve. Esto no es tiempo de los Buck Bunny. Aquí hay que permitir que los profesionales de cada área se destaquen y hagan su aporte. Yo no estoy hablando que contraten a quienes no somos necesariamente del oficialismo. Yo lo que estoy diciendo es que se atrevan a trabajar la comunicación de modo estratégico porque están poniendo en tela de juicio el ejercicio de su gobierno, pero también están poniendo en grandes dificultades la estabilidad de la República Dominicana. Un gobierno que no respeta los modos estratégicos de comunicar en medio de la sociedad del conocimiento y la tecnología de la información está corriendo su propio riesgo. Se está atreviendo demasiado. Se está poniendo en una línea muy sencilla que existe entre lo correctamente hecho y lo correctamente comunicado. En definitiva, Luis, tienen que entender desde el gobierno que antes de ganar la realidad, tienen que ganar la percepción. Si la percepción no está con ustedes, podrán hacer el mejor gobierno y entonces la sociedad no lo valorará positivamente. ¿Por qué? Porque la percepción está negativa. Les reitero, ganen primero la percepción y después trabajen con profundidad la realidad y entonces tendrán un gobierno con el nivel de aceptación que han estado buscando, pero que no lo han estado buscando por el camino más adecuado.